Hola, soy Leo, en Cielo Agurruña, ciudad en la que vivo el 3 de noviembre de 2013. No tengo hermanos, mis tribus iré lejos y los he hecho mucho de menos, pero aquí tengo muchos amigos y amigas, con los que me encanta jugar en el parque, reírnos, contaros nuestras cosas... A ver, a mí me gusta el cole, pero entenderéis que mi nota favorito sea viernes por la tarde. Empieza el fin de semana y me encanta tener tapitas con mis padres, comer croquetas y tocilla patotes, pero sobre todo me gusta acostarnos tarde porque nos hemos quedado viendo una peli o una serie de estrés. Eso me encanta. Desde siempre batido, cuando estoy solo, leo, dibujo cómics o juego cómics leo, pero prefiero las actividades en grupo, por eso bailo y hago teatro. Ah, y este año empecé a tocar el saxofón porque me alucina como suena. Pues nada, este soy yo, espero que os haya gustado mucho mi presentación.